Pico, la voz que faltaba. Mirá lo que dijo Pico, esto creo que fue el sábado, ¿no? Si mal no me equivoco. Mirá lo que decía. ¿Estás separado, Pico? ¿Qué pasó con Sol Pérez? ¿Es verdad que te mandó un mensaje? Papita estaba celosa por el... ¿No se parás, parás? ¿Dónde está? ¿Qué pasó, Pico? ¿Estás separado, Pico? ¿Tenés algo para decir? Sé que es una situación. ¿Pico, estás separado de Pampita? ¿Es verdad que Sol Pérez que te mandó? ¿Qué te pareció lo que dijo Pampita? Cuidado, vengo con el perro, chico. ¿Vos estás bien? ¿Para el ciudadano está muy bien? ¿Estás del obvio o no? Pico, alguna palabra y está algo. ¿Que van de viajes juntos o separados? ¿Algo, Pico? Es muy prematuro para hablar de todas las cosas que no vienen al caso. Sol Pérez, por favor, tengan un poco de respeto. ¿Qué te salió? Pero Sol Pérez hizo el casting y nunca quedó para el programa. ¿Qué tiene que ver, por favor? ¿Quién se dijo que no? ¿Quién se dijo que no tiene tu teléfono? ¿Cómo está? Bueno, de esta parada se retiró. Hola. Bueno, se acaba de subir a su camioneta. Pico Mónaco se retira, luego va a hacer su programa. En caseta O. Ahí se retira. Pico Mónaco que tiró una sola frase y dijo, es muy prematuro, algo reconoció de lo que está pasando en esta crisis con Pampita.